hola amigos hoy he destapado unos paquetes y me llegaron estos trenes vamos a empezar con este vagón de rosti el expreso de rosti se ve muy bien limpiecito no está tan mal para la edad que tiene es del 2006 de hito y company también nos llegó Annie Annie es del 1992 Tommy tenemos un Thomas del 2009 más o menos más o menos, está bien, bien, bien. Ok, tengo otro Thomas, este es el Tommy, 2002, que tal, como lo vengo, otro Thomas del Tommy también, 2002, también dan bien los stickers, tenemos una Emily, se ve un poco sucia, no trae motor, bueno, está bien desgastada y bien deteriorada, está muy oxidada, otro Thomas del 2009, este es el diseño diferente, ok, llegó Mavis, otro Mavis, sí, tenemos muchos Mavis, tenemos este, Victor, que está muy desgastado, su sticker, esperemos que sirva, tenemos un Percy del 2009, de Mattel, le faltan las gomitas y un palito de estos, tenemos a, Freddy, como le pueden decir, Fearless Freddy, porque hoy dice Fearless Freddy, está otro, Percy, este es, Hector Company, del 2006, ahí tenemos este Thomas de control remoto, no tiene control, así venía, y luego este Edward, está quebrado, está roto los cables, y el couplet, pero está bueno para modificarlo, lo vamos a pintar de color rojo, está bien, también está otro Edward, este está bien conector, pero no tiene cables, lo bueno que tiene la tapadera, y nos va a servir para pintarlo de color rojo, también, tenemos este Thomas, de los rieles de madera, es de metal, también, exteriormente, llegó otro Thomas, de navidad, o del tema navideño, con su gorrito de Santa Claus, y su Snowflower, o Snow clearing, como le llaman, este Digital Company, del 2006, los stickers se ven bien, se ven a orilla un poquito, pero está bien, y tenemos este tender, motorizado, nada mal, y por último, tenemos a Billy, Billy se ve en muy buena condición, por fuera, aún no sé si estarán buenos por dentro, los acabo de destapar, pero si está muy bien, uno que otro golpe por ahí, pero nada mal, nada mal, muy bien bueno, se mira muy bien para la edad que tiene también, bueno, eso es todo el día de hoy amigos, espero les guste, próximamente, subiré más videos en mi canal principal, si quieren ir a ver, he subido algunas restauraciones, no se les olvide darle like, suscríbanse, y nos vemos al próximo, gracias. y y y y y